Gracias, presidenta. Ahora les falta la opinión de la otra pata del tripartito que tanto les gusta comentar. Miren, les voy a leer un fragmento de ese bando que comentaba la portavoz de Podemos del Ayuntamiento de Cabrales, porque aquí continuamente siempre se viene a decir que esta izquierda tan radical, todas las medidas que toma van en contra del sector agroganadero, que apoyamos a los sectores conservacionistas. Yo me considero conservacionista. Yo me considero conservacionista. ¿Sabe por qué? Porque los mayores conservacionistas son aquellas personas que históricamente han estado en el medio rural contribuyendo a tener este paraíso natural del que estamos tan orgullosos. Pero mire, le voy a leer a ver lo que le parece, porque cuando ustedes reniegan de algunos lugares donde no hacen las cosas de manera coherente y, sin embargo, nos unen a aquellos partidos que representamos la izquierda, ahora de decir que defendemos unas posiciones de los cuales no están de acuerdo, dice, el purín no podrá ser aplicado al suelo desde las 0 a las 24 horas de los días festivos ni durante el mes de agosto. El ejercicio de esta actividad requiere la obtención de licencia municipal. El purín ha de ser sometido a tratamiento desodorizante y, una vez aplicado al suelo, enterrado en un plazo máximo de 12 horas. Las sanciones por incumplimiento de la ordenanza irán desde los 300 a los 1.800 euros. Así contribuyen ustedes a defender al medio rural, como si los ganaderos tuvieran fines de semana o en los meses de agosto no tuvieran que seguir desarrollando su actividad. ¿Entienden? Entonces, por eso, a ustedes que les gusta tanto esto también de las redes y estos hashtags, Almohadilla, una moción contra España, ustedes podrían inventarse un nuevo hashtag que es Almohadilla, me quiero cargar el medio rural. ¿Eh? Lo pueden hacer. Miren, señorías, que el lobo causa problemas en nuestra ganadería, estamos todos de acuerdo. Si estamos todos de acuerdo, es una evidencia. Lo que pasa es que escuchando a los grupos que defienden que esta especie sea cinegética, da la sensación de que traen el bálsamo de Fiera Brás. Pero al igual que las canciones de gesta, su propuesta es tan irreal como se luctora. Igual. Miren, noticia de la BCA. No sé qué portavoz era el que comentaba que en Castilla y León, en los últimos cuatro años, se había cuadruplicado, claro, el ABC, lógicamente, da los datos de otra manera, más minimizando los efectos. Noticia de la BC de Castilla y León. Los ataques de lobos al ganado se duplican, se duplican nada más, no cuatriplican, bueno, y llegan a los dos mil. Ustedes saben que al norte del Duero el lobo es especie cinegética en esta comunidad autónoma. Luego, ¿qué nos vienen a contar aquí? Yo, de verdad, señorías, tenemos un plan de gestión del lobo que se aplica y se desarrolla con una programación anual que puede tener más o menos éxito. Aquí podemos, yo escuchando, escuchándoles a ustedes, yo no sé si cuestionan, por un lado, la falta de vista de las personas que han contribuido voluntariamente a estas batidas o la falta de puntería. Porque es que cuando vienen aquí y dicen, oiga, de doscientas y pico es que no se ha matado ningún lobo. Oiga, pues probablemente a lo mejor no han aparecido esos días, pero un poco de respeto también. Yo creo que merecen un poco de respeto. También es cierto que ustedes no contribuyen tanto Foro como el Partido Popular en nada, ya que continuamente lo que hacen es cuestionar y trasladar el discurso del miedo a aquellas personas que están participando, en este caso los cazadores, continuamente. Continuamente, diciendo que no hay seguridad jurídica en su participación en los controles. Yo aún recuerdo cuando esta era una reivindicación histórica de esta Cámara, cuando se estaba tramitando el último plan de gestión del lobo, de que unánimemente todos queríamos que los cazadores se incorporaran a los controles. Ya está. Y, sin embargo, ahora mismo se cuestiona la seguridad jurídica de la participación de este colectivo. ¿Qué más quieren? Yo, de verdad, estoy escuchando esto. Que tenga éxito, por supuesto. Que si hay 45 en el programa, que se cumplan. Sí, también queremos nosotros. Miren, nosotros lo que queremos es éxito y cumplimiento de la legislación vigente. En Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paraliza la caza del lobo al norte del Duero. Ese es el modelo de gestión que quieren. Claro, los lobos, como quedan en Castilla y León, ahora que no los matan podrán pasar, ¿no? Claro, ese es el modelo que ustedes defienden. ¿Quieren que apliquemos ese modelo? Un modelo que se cuestiona jurídicamente y que los tribunales paralizan. Aquí no ocurre eso. Al menos esas cosas no ocurren. Miren, debemos seguir trabajando para que los daños se minoren y, por supuesto, revisar cómo es el compromiso del Gobierno del sistema de indemnizaciones para que las mismas se adapten a la realidad. La convivencia entre esta especie y el desarrollo del sector ganadero es complicada. Y es cierto que hay determinados colectivos que no contribuyen para nada, sobre todo conservacionistas, no contribuyen a serenar el debate ni a solucionar el problema. Miren, este Gobierno y este grupo parlamentario lo que sí va a seguir defendiendo y seguir trabajando es, dentro de la ley, para reducir los efectos perniciosos de esta especie sobre nuestra ganadería. Espero señalar a las gracias, señor Bento. Gracias, presidente.